Roco Pepe Aguad Presidente Con esta nueva oportunidad a la cabeza con Pepe como presidente del Club Sport MLE Liberación Azul, la pelota está en tu cancha De valor y grandeza dentro y fuera de la cancha Porque ese es el presidente Pepe Aguad Un centro de alto rendimiento En la cual estará completamente equipado con canchas de fútbol Hotel para concentración, gimnasio equipado Escuelas, 300 viviendas y una clínica equipada Primero que nada, muchas gracias por la invitación Por el que me pueden juzgar es por el querer ser yo Gerente deportivo de MLE Volver a trabajar en MLE Volver a encargarme de las cosas que me encargué durante muchos años en MLE Y volver a poner mi granito de arena Para ser un MLE más grande Que el que actualmente es Pepe Aguad Presidente, vamos por las libertadores El voto de confianza que yo le puedo pedir al socio de MLE Es que confíen en nuestro proyecto Bueno, de Ramírez Hurtado podemos hablar de que es un señor ¿No? Casado Con dos hijos Los mejores 16 años de mi vida son los 16 años de trabajo en MLE En MLE, estoy hablando de MLE como institución Lo que hice, lo que realicé Liberación Azul, la pelota está en tu cancha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!